Bajo acciones que contribuyen a cerrar la brecha de género y fortalecer el uso positivo de la tecnología en nuestro país, Nokia se suma a Claro Nicaragua y a la Unión Nicaragüense para la responsabilidad social empresarial unirse en la campaña No Estoy Sola, que busca acompañar a mujeres que viven violencia a través de apoyo psicológico y asesoría al alcance de todas, gracias a las telecomunicaciones. No Estoy Sola es el programa que Claro Nicaragua se ha unido junto a unirse para ayudar a las mujeres que están sufriendo algún tipo de violencia. Hoy estamos muy contentos porque Nokia Nicaragua se ha sumado a esta gran alianza y de esta manera estaremos llegando a más mujeres que alcen su voz y digan no a la violencia. En esta ocasión agradeciendo a Nokia quien se une a nuestra campaña No Estoy Sola, una campaña dirigida a mujeres para la prevención de violencia basado en género. Hacerle una cordial invitación a todas las empresas y organizaciones que deseen sumar esfuerzo para que podamos llegar a más mujeres y podamos prestar atención psicológica, atención médica, atención legal y remitir a centros y clínicas especializadas si es necesario. En esta ocasión la marca de productos Nokia donó equipos celulares a la campaña a fin de facilitar los procesos de comunicación con dispositivos de última tecnología. Con ello se agilizará la atención de decenas de mujeres quienes utilizan estas líneas de manera recurrente. Estamos contentos y agradecidos de ser parte de esta alianza que va a venir a beneficiar a todas las mujeres que están sufriendo maltrato en nuestro país. Los invitamos que sigan adquiriendo nuestros equipos en cada tienda de claros y así nosotros poder seguir apoyando este tipo de alianza. Para obtener mayor información sobre la campaña No Estoy Sola pueden visitar las redes sociales de Unirse Nicaragua en las que se encuentra el proceso de atención y acompañamiento de quienes lo solicitan. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.